Gestión de invitaciones a conectar lo vemos en LinkedIn, así que acompáñenme. Negocios en digital 958. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Hoy estamos un miércoles más, miércoles 25 de mayo del 2022. Ya saben que los días miércoles hablamos de oportunidades de negocios B2B. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar de manera eficiente y entender también algunas de las reglas del juego que nos aplica LinkedIn a la hora de enviar invitaciones a conectar en LinkedIn. Lo vamos a ver, pero claro, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación a todos aquellos profesionales, dueños de empresas, CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing. En fin, al final del día, si una de tus estrategias es ir captando potenciales clientes calificados para, pues, aumentar las ventas de tu negocio, esto lo puedes hacer sistematizando este proceso y lo explicamos todo, todo, todo en su totalidad a través de nuestras mentorías de negocios BIP. Son mentorías a lo largo de 10 semanas en las que son súper intensas, les puedo anticipar. Y bueno, echarle un vistazo, cateman.com es las mentorías. Y la próxima, pues, pueden, digamos, que suscribirse a la próxima edición y ver más información en cateman.com es las mentorías. Bueno, vamos a volver al tema entonces ahora y es que hemos hablado en varias ocasiones dentro del podcast que es valioso que puedas tú ir creando una red de contactos, ojo, de calidad en LinkedIn. Esta red de contactos tiene que estar bien pensada con el afán de llenarte en tu red de contactos de potenciales clientes y de aumentar tus posibilidades de crear oportunidades de negocio B2B. Luego les comparto que a futuro vamos a sacar otro episodio del podcast para ir venciendo las reglas que vamos a ir, que vamos a topar en este podcast, ¿no? Bueno, es importante, ya que estamos hablando de una plataforma ajena a la nuestra, a la que no tenemos control, es importante que revisemos cuáles son las reglas. Tomar en cuenta, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado sobre algunas de las reglas dentro de LinkedIn, pero también los tipos de contacto. Hay contactos de primer grado, los de segundo, los de tercero, los que están dentro de tu red, los que están fuera de tu red. Todo esto lo vimos en un episodio. Si no estoy mal, era el 728. Les voy a dejar igual en las notas del programa. Entonces, vamos a entrar en materia. LinkedIn te permite, hoy por hoy, estando, aquí estamos grabando esto en mayo del 2022, hasta 30 mil contactos de primer grado. Esto con el afán de gestionar el spam, ¿no? Porque ellos no quieren que haya redes, pues así, masivas, donde en realidad no tengas un trato personalizado, genuino con esas personas de primer grado, ¿sí? Por eso es el afán de estos 30 mil como máximo en tu red de contactos. Es obligatorio, hay que tomar en cuenta que para añadir una dirección, más bien dicho, es obligatorio que tú debas añadir una dirección de correo electrónico principal para poder enviar invitaciones. Si no la tienes, pues no te va a dejar. Luego, desde mayo del 2021, LinkedIn bajó radicalmente el número de invitaciones a 100 por semana, invitaciones a conectar a 100 por semana, y esto equivale a unas 5 mil invitaciones al año. Entonces, si llegas, y esto, pues hay que tomarlo en cuenta. De hecho, como les digo, les voy a, vamos el próximo miércoles a sacar más información de cómo podríamos sacarle el mayor partido en base a estas reglas, ¿no? O cómo podríamos romperlas un poco. Esto lo vamos a ver el próximo miércoles. Bueno, en fin, que continuamos. Si ligas a los 30 mil contactos, la opción por defecto de tu perfil ya se pondrá en seguir, porque es una opción. Seguir es gente que puede, pues, ver todas tus publicaciones, ver tu perfil, y esto es infinito, o sea, no hay un fin, porque puedes tener, pues, una comunidad o una audiencia de seguidores infinitas, ¿sí? Se va a cambiar esto por defecto. Y esto normalmente también tú lo puedes setear, esto también lo vimos en algún otro episodio del podcast, cuando te pasas a modo creador, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Bueno, veamos, ¿cuáles son las varias formas que tenemos de conectar con la gente en LinkedIn? Bueno, desde tu perfil de un miembro, es decir, te vas al perfil de la persona y pones en el botón conectar de la página y ya tienes la opción. O dentro de la página de resultados de búsqueda, y tú estás buscando justamente, no sé, me invento, gerentes de recursos humanos del área de España, bueno, y en esas búsquedas, ahí también te va a salir la opción de conectar a la derecha de la información del miembro de contacto. Tienes también la página de amplía tu red. Esto normalmente cuando estamos gestionando la red hace que importe los contactos a través de tu dirección de e-mail. LinkedIn y por serie de algoritmos e inteligencia artificial que ellos lo manejan mucho, se dan cuenta que a base de tu correo hay diferentes personas con las cuales tú tienes contacto y estas las importan en LinkedIn para mandarles invitación a conectar. Esto es importante que lo tomas en cuenta sí o no aplicarlo, si es que tus contactos no todos son profesionales o personas con las que tú quieras contactar, pues esta opción no es tan válida, ¿no? Desde la página mi red, aceptar las invitaciones pendientes. Hay personas que te invitan a ti a conectar y te sale, ¿no? En la parte de página y mi red. Y también gente que podrías conocer. Siempre LinkedIn, cuando estamos gestionando la red, al final, o sea, hay un cuadro donde te dice personas que podrías conocer y te recomienda ciertos perfiles. Esto va a depender mucho de la universidad, de las páginas que has puesto me gusta, de las... Entonces, en base a esa información también te propone para que tú, pues, aplaces del botón a conectar, ¿sí? Y sacarle el máximo partido a tus contactos en LinkedIn, pues también podría ser que le pidas un contacto que tienes en común, enviarle un mensaje a... Y esto, bueno, digamos que habría que analizarlo estratégicamente si vale la pena, ¿no? Que es de enviar un mensaje a tu red existente preguntando a alguien que pueda ayudarte a conectar con un contacto de segundo grado. Esto lo podrías hacer con gente en la que realmente tengas bastante confianza. Ahora, sí o sí, también es importante personalizar, por favor, la invitación a conectar. Porque esto es imprescindible, es estratégico, para que, pues, tú puedas conseguir mayor recepción de esas invitaciones. Y, este... pues lo puedas... lo puedes gestionar de buena forma, ¿no? Otra opción, obviamente, es que tú puedas retirar una invitación de conexión a otros miembros, ¿no? Y, bueno, tras haber enviado una invitación, puedes enviarle una al mismo destinatario hasta pasado tres semanas. Si es que retiras la invitación, es decir, a esta persona, pues, no me contesta, le retiro o me equivoqué, le retiro y deben pasar tres semanas para que puedas volver a enviar. ya no hay ninguna opción y esto, pues, me parece malo, pero sí, no hay ninguna opción para retirar invitaciones en más, es decir, que agarres un bloque y selecciones de todo el grupo, entonces, lo tienes que hacer de manera individual. Si retiras una invitación, no se le notificará al destinatario. Esto es importante también, ¿no? Es decir, este, mira, esta tal persona está retirando la invitación, es como, digamos, de manera más tranquila, el destinatario no sabe que retiró la invitación, ¿sí? Si el destinatario ya aceptó la invitación a conectar y aún así quisieras eliminarlo, pues, puedes eliminarlo como contacto si ya te aceptó la invitación. Lo que sí no puedes es desbloquear ni ver tus invitaciones bloqueadas, eso no los vas a poder gestionar. Y, pues, bueno, también contarte que LinkedIn tiene una caducidad para las invitaciones y es que expiran después de seis meses. Antes de que expire la invitación, LinkedIn enviará dos recordatorios al destinatario para que sepa que aún no ha respondido porque puede pasar en este tema que, pues, te olvidaste de verte, se traspapeló con otra y no viste que una persona te envió la invitación a contactar, por eso el tema de los recordatorios. Luego podrás enviar, este, si quieres, una vez ya caducada podrás enviar una nueva invitación a esa persona. Y, bueno, hasta aquí el tema de la gestión de invitaciones a conectar en LinkedIn, recordar esto es súper estratégico hacerlo. La próxima semana también vamos a hablar sobre más manejo y más gestión eficiente de invitaciones a conectar, sobre todo tomando en cuenta estas reglas y límites que LinkedIn nos impone. Así que, sin más, espero que les guste el contenido, que compartan. Si están en los podcasts, por favor, dejar sus recomendaciones de cinco estrellas ahí, sus valoraciones, porque esto ayuda a que el podcast siga teniendo mucho, mucho más impacto. También, recomendarles que el día de mañana tenemos una entrevista maravillosa sobre cómo incubar las empresas con giro tecnológico. Y es que ahora es impresionante cómo las empresas tecnológicas, las startups, cada vez siguen creciendo más, pero claro, hay profesionales como Javier Olvera, que es la persona que entrevistamos mañana, que nos cuenta cuáles son esas particularidades de incubar este tipo de empresas. Así que, no se lo pueden perder. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chao, chao.